Música Muchachos, están bien parados y yo estoy mirando Y bueno, acá no se puede, ¿qué es lo que está mirando? Bueno, atiendo la puerta ¡Bien! 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 Ahí está la pala ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! Los pisos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta